El empresario Eloy Peniche Ruiz buscó ocupar la décima regiduría del Ayuntamiento Benito Juárez en el trienio 2018-2021, que habría logrado como candidato de la Alianza Frente por Quintana Roo, pero que quedó en manos de José Luis Acosta Toledo, el simichanito. Dos días antes del proceso, por un proceso de impugnación, Peniche decidió impugnar porque considera que es el camino que hay que seguir en cuestión de legalidad y los abogados y las instancias pertinentes son las que decidirán. Además, sabía que desde un principio era una candidatura complicada, pero que siempre laboró con el afán de construir, participar para que la ciudad sea mejor, sobre todo por los grandes problemas que existen actualmente en la ciudad y la necesidad de trabajar para mejorar las condiciones de la ciudadanía. Confía en que las instancias le dejen la regiduría porque es una cuestión de legalidad y en ese sentido esperan el fallo, agregando que más que representar a un partido, se trata de representar a la ciudadanía. ¡Gracias!